Tras un complicado fin de semana, continúa en Buenos Aires la escasez de nafta. Son muchas las estaciones que no tienen ni súper ni común, y ya hay preocupación de cara al éxodo de fin de año. ¿Se le está complicando para conseguir combustible? Es así, sí señor. Mirá la colita que tenemos que hacer acá, pero no... Estas son dos o tres estaciones de servicio acá cerca de Constitución que están abiertas. Hay colas inmensas. ¿El resto no le vendieron? No conseguí, está cerrado. Sí, directamente que hasta fin de año no hay combustible. ¿El primero día de enero? Sí, no sé, yo vivo en Moreno y no hay nada en Moreno. Me vine con reserva y me tengo que volver a casa y nada, te vine a cargar acá a ver si hay. Está complicado el asunto. ¿Y por cuáles pasaste que no pudiste comprar? En Moreno por todas. Y acá es la primera vez que vengo, yo laburo acá enfrente, así que... Vamos a ver qué onda. Y está complicado. Yo trabajo de remis, con remis ejecutivo, y por todos lados ando, y recién ahora esta estación de servicio está teniendo. Y temprano no tuvo. ¿En dónde buscaste hoy y no pudiste comprar? Y no, vine por... Anduve por todos lados, anduve por Paternal, anduve por Flores, por Caballito. Fui a zona sur y tampoco conseguí. No, nada. Nafta, nada. No está nada. ¿Y qué pensás hacer? Voy a buscar ahora otra, a ver si conseguimos. Se está complicando bastante, sí. La verdad que sí. ¿Y dónde? No está haciendo servicio. Ya recorrí cuatro. ¿En dónde recorriste? Por toda la zona de acá de Almagro. Y no hay nada. ¿Y qué te dicen? Que no hay. No hay super, no hay nafta, no hay. ¿Y qué crees que va a pasar ahora al fin de año con el auge de consumo? Y para mí van a subir los precios por un tema de que hay tantos vehículos y quieren suprimir y que haya tantos vehículos. Creo que esa es la idea, que una vez había tirado Macri en la tele, que bueno, que lo hacen en otros países. Por eso mismo Estados Unidos está tan cara la nafta. Y ese es el tema, ahí el tema. Pobre gente, se la arruinan las vacaciones, quiero decir.